Estar preparado para un DJ set me parece algo vital, sobre todo si es que estás empezando en tu carrera de DJ, donde improvisar aún no se te va a dar muy bien. Es por eso que en este video yo te voy a contar cuáles son las recomendaciones que te puedo dar a la hora de hacer una planificación y que sea exitosa. Son 10 años ya en esto de ser DJ y aplicar estos tips y aprenderlos a mí me costó muchísimo tiempo y quiero que tú no gastes todo ese tiempo aprendiendo esto. Es por eso que empecé este canal en primer lugar. Dicho eso, comenzamos con el video. Comencemos de lleno. Tip número 1. Haz tu tarea. Y aquí me refiero con esto a buscar muchísima música. Buscar donde tú puedas, donde tú quieras, en los lugares donde has tratado otras veces y también, obviamente, probar nuevos lugares. Tener más música y escuchar más música siempre será parte de una muy buena preparación. Escuchar lo que está sonando, escuchar otro tipo de música que no es la que usualmente suena en el club donde tocas, todo eso va a ser un aporte. Porque recordemos que parte de ser un buen DJ es diferenciarte. ¿Y cómo sería mejor diferenciarnos que con algo de buena música o selección musical única? Además, en este tip quisiera incluir conocer al público, dado que buscar música para un público específico también es muy importante. Si es que por primera vez te vas a presentar en un lugar, consulta a quienes ya han ido o a otros colegas DJs que están yendo de manera más habitual a ese lugar. Con eso tendrás una información de primera fuente y te ayudará a cometer menos errores, que sabemos que una oportunidad es una única bala que deberías aprovechar a como dé lugar. Y quiero recalcar la importancia de no siempre caer en lo que toca todo el mundo o en los top 100 o top 50 de Spotify. Sabemos que ese tipo de selección musical lo puede tocar cualquier DJ, pero estas gemas que se pueden encontrar en SoundCloud o en ciertos record pools o incluso en YouTube, te podrán ayudar a hacer que tu selección musical sea inolvidable. Número 2. Organiza y descarga tus tracks. Una vez que los encontraste, pásalos a tu computadora y desde ahí comienza la verdadera selección. A todos nos ha pasado que descargamos muchas canciones y verdaderamente no las usamos todas. Por eso el proceso después de la descarga es muy importante. Cuando estés preparando tu DJ set, date el tiempo de darle una segunda o tercera escuchada a cada uno de esos tracks para que puedas elegir la crema de la crema para ser usada en tus DJ sets. Obviamente también este proceso va a llevar consigo llevar estos tracks a tu DJ software para que te permita analizar el BPM, que es muy útil obviamente, y también el key de la canción para poder ir entrando en la mezcla armónica. Tengo un video de mezcla armónica acá, pero si quisieras otro, coméntalo aquí abajo también. Y que cada uno de estos tracks a través de este proceso de análisis esté listo, preparado y ultra testeado para ser usado en tu DJ set. En lo personal trato de nunca ocupar un track que descargué en el mismo momento. Sé que en eventos particulares es muy común, pero sí pueden sucederte chascarros, como que por ejemplo tu página de confianza los haya descargado de mala forma y que se acabe el track a mitad de la noche. No queremos que te pase eso, por eso por favor trata de siempre tener tus tracks bien analizados y escucharlos por lo menos unas 5 veces. De esa manera te asegurarás que suena bien y que el track como tal, la canción, está en buenas condiciones. Disculpa que detenga el video acá, pero te tengo que contar que este video has traído a ustedes por BPM Supreme, el record pool de DJs más grande del mundo. En él vas a encontrar versiones exclusivas, que no van a estar en ninguna otra parte por supuesto, y que van a ayudar a que tu selección musical pase a un siguiente nivel. Podrás encontrar los hits del reggaetón, podrás encontrar esos remixes que no sabes dónde están, bueno, están ahí en BPM Supreme. Además, usando el código de descuento DJNatch vas a poder tener, como te dije, un muy buen descuento y además vas a estar ayudando al contenido que hacemos acá en el DJNatchTV. Muchas gracias a la familia de BPM Supreme por ser parte de este canal y seguimos con el video. El siguiente tip es practicarlo. La preparación obviamente debe llevar periodos de práctica, sobre todo si estás incorporando en tu DJ set nuevos estilos musicales. Algunos de esos estilos musicales van a requerir que sepas dónde se mezcla la entrada, dónde debería salir y en qué momento es el momento más propicio para realizar la pasada de una canción a la otra. Por ejemplo, en la salsa a veces no quieres cortar ciertas partes porque la gente que baila salsa requiere esas partes para poder desarrollar bien el baile. Entonces es muy importante que vayas conociendo el estilo y practiquen las pasadas. No quiere decir que practiques una a una todo lo que vas a hacer en el DJ set, pero sí tener una muy buena noción de dónde debería ser mezclada esa canción con la canción que va a venir en el futuro. Prepárate para lo inesperado. Las cosas pueden salir mal. Puede que tu plan que tengas en mente no salga de la manera en que esperabas. Es por eso que tener, por ejemplo, una carpeta con estos bangers, así le dicen del otro lado del continente, puede ayudarte a levantar una situación donde la pista no prende. Si estamos en un momento donde la gente no quiere bailar simplemente porque pareciera ser que tu selección musical no es la adecuada, tener una carpeta preparada con estas canciones que llenan la pista es muy importante. Dado que en cualquier momento puedes apretar ese botón de pánico y empezar a disparar hits de esa carpeta. Y obviamente que la preparación tiene que llevar algo de margen de error. Por mucho que nos preparemos y hagamos un playlist ordenado de lo que deberíamos tocar, siempre debes estar atento a las condiciones de la pista de baile. No siempre todo sale como queremos, como ya dije. Oye, y si te está sirviendo algo del contenido que hacemos acá en el DJ Natch TV, recuerda que me ayuda mucho si es que te suscribes y obviamente le dejas un buen like a este video. Y además, comenta aquí abajo, ¿qué opinas tú acerca de este tema? ¿Cómo te preparas tú para llevar a cabo un buen DJ Set? Y incluso si tienes alguna recomendación de algún video que te gustaría que hiciéramos acá en el canal, por supuesto que estaré feliz de leerlo en los comentarios. Y como digo siempre, hago mi máximo esfuerzo por tratar de responderlos todos. Son muchos, me cuesta, pero trato de hacerlo. Así que por favor, déjame tu comentario que además me sirve mucho con el algoritmo. Y seguimos con el video. Tip número 5. Maneja la energía. Sabemos que la manera más lógica de llevar a cabo un DJ Set, sobre todo si tú te vas a hacer cargo de toda la noche de una fiesta, es llevarlos desde un lugar de menor energía a un lugar de mayor energía y generar estos picks que hemos hablado en otras ocasiones, cuando se trata de un buen manejo del público. Saber en qué momento apretar el acelerador y subir la velocidad o aumentar la energía en la pista de baile, puede ser lo que transforme tu carrera de un DJ aficionado a un DJ profesional. Con estos tips estoy bastante seguro de que vas a poder hacer una planificación de un DJ Set de buena manera. Saber y aplicar estos consejos que te acabo de dar, a mí me costó muchísimo tiempo aprenderlos, así que espero que te vayan a servir. Ahora que ya sabes esta parte, quizás aún no manejas cómo ser más productivo como DJ, cómo podemos incluir todos estos procesos que te acabo de mencionar en una rutina diaria donde el tiempo escasea. Es por eso que te voy a dejar acá un video donde te cuento qué es lo que personalmente hago para mantenerme lo más productivo posible. Soy DJ Natch y nos vemos en un próximo video. Adiós.